hola gente soy alejandro de sdm vuestro canal de somos de motor y un día más estamos aquí para enseñaros un pedazo de coche como sabéis estos días venimos de alemania venimos de italia en bueno hemos hecho bastante variedad pero hoy estamos con un ford un ford impresionante y hoy nos vamos a américa y nos vamos con mi compañero álex aquí lo tenemos y nos va a enseñar es que es una pasada de verdad su ford rs de la versión mk3 esto es lo que vamos a ver y mirar los detalles por ejemplo mirad mirad qué personalización esto está hecho con estilo y mirar el coche se lo regaló batman increíble veréis lo que esconde este coche vamos a verlo venga gente bueno gente del motor como veis el coche de serie es una preciosidad y esta unidad está toda de serie menos algunas cositas del motor y la personalización que lleva en las luces debajo de las puertas y el batman de la luna trasera este ford focus rs está espectacular además alejandro el propietario le gustan las sensaciones tipo rally al volante y lo lleva todo al límite porque además de empresario también es percusionista y va a todo el ritmo el focus de tercera generación se presentó en el salón del automóvil de ginebra en el año 2010 con un precio del rs que es esta unidad que vemos hoy de casi 50 mil euros acabados en piel unas llantas increíbles en fin el coche va a todo todo lujo este coche va con un cambio de seis velocidades que por cierto va rápido y perfecto y con unos grandes tubos de escape va de muerte porque el focus rs principalmente porque es un coche de rallies también antes de la elección probé otros coches antes de decirme por este como era el cupra que es un grandísimo coche pero lo probé tracción delantera y probé londa type r también y el rs3 se me dio un poco de presupuesto pero este coche lo importe a alemania y superó absolutamente mis expectativas tiene una tracción excelente da igual que lo pongas en mojado que el asfalto esté mal si no te falla la trazada siempre es la que tú quieres y el coche va de escándalo porque modificar un coche cuando de serie ya tiene 350 caballos y va estupendo pues bueno creo que básicamente uno siempre busca más que se acostumbra a lo que ya tiene y entonces me aventuré empecé con una combate con back speed con una stage 1 y realmente me fue muy bien y le puse un tubo miltec con las colas en titanio azul que el sonido en retenciones ya es espectacular pues después un con admisión de filtro aire intercooler airtec aquí no se ve pero están las tuberías de admisión sobredimensionadas que están por aquí abajo pero no se ven y luego empecé con el filtro de aire kn que está por aquí y el veloza que esto lo que hace es que entre directamente el aire a presión básicamente y el airtec este fue el segundo paso que fuera stage 2 que lo hice con trimestines y está dando aproximadamente unos 405 a 410 caballos y unos 585 newton metros de par y lo hice para que como suelo hacer muchos tramos de curvas pues para sacarle toda la rabia al coche posible que al bueno al acelerar que la curva saliera como un auténtico cohete y reaccionará pues lo mejor posible no quiere decir que de serie vaya mal pero sí que haciendo unas pequeñas modificaciones con mi amigo de autoservice california que es christian me aconsejó que esta preparación y realmente estoy súper pero súper satisfecho con el con el trabajo que que ha realizado este for focus rs va con un motor de 2.300 centímetros cúbicos 16 válvulas con inyección directa turbo intercole y 350 caballos de potencia y alcanza una velocidad máxima según fabricante de 268 kilómetros por hora pero esta unidad tiene 410 caballos y algunas chuches en el motor así que lógicamente este focus tíralas según fabricante de serie se pone de 0 a 100 en tan solo 47 segundos evidentemente este lo hace un poco más rápido y doy fe de ello pues mi cabeza se pega al asiento cuando álex acelera su focus back rs creedme este for focus tiene una aceleración brutal esto es una pasada suena de muerte va mejor y en las manos de alejandro es una auténtica maravilla en cuanto a consumo está muy muy bien relación potencia y peso con una media en consumo mixto de unos 8 litros en mi opinión es de risa evidentemente dependerá de nuestra conducción y si le pisas lógico que suba el consumo pero a veces vale la pena gastar un poquito más si se puede para tener unas sensaciones al volante espectaculares como podemos ver y escuchar suena de maravilla como podemos ver bueno gente como veis esto es una pasada este coche va a espectacular fijaros el interior los detalles gps navegador doble clima detalles en piel aquí tenemos al compañero como estamos y esto es una maravilla el agarre en curva es brutal el chasis es brutal hablamos del i30 va muy bien también pero es que este este modelo es es alucinante caros es alucinante el color es precioso y al sol da unos reflejos increíbles como si fuera una purpurina brillante es un color azul metalizado muy bonito es un color azul y y y Bueno, este coche, hay coches mejores interiormente acabados, pero estamos hablando de un coche de Rallis y para mí lo importante es el motor. Cosas importantes, por ejemplo, pues la temperatura del aceite es muy importante, después la presión del turbo y la presión del aceite. Estaba muy bien porque cuando vas de tramo te va indicando unos factores que son fundamentales para el motor y se agradece muchísimo a Ford que lo coloque. Después tiene lo básico, tiene por ejemplo control de velocidad, consumos, lo típico, las velocidades medias, la duración del viaje, la autonomía y luego las típicas antinieblas y demás. Tiene, bueno, climatización, pues biclima y la radio está muy bien porque tiene 12 altavoces y es increíble cómo suena el equipo de música, la verdad. Va equipado con tapicería de piel, asientos bucket recaro, volante de piel multifunción, manómetros de turbo y presiones de aceite, ABS, faros bichénon, control de estabilidad y de frenada, 8 airbags, cámara trasera, asientos eléctricos, doble clima, ordenador de a bordo. Además podemos escoger varios modos de conducción como deportivo, drift, circuito o normal. En fin, un paquete enorme de extras. Y además lleva 12 superaltavoces marca Sony que suenan espectacularmente bien. Sin duda esta unidad de calle es la mejor de los Ford Focus que he visto. Soy Batman. Batman 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 Bueno, muchas gracias Alejandro por este reportaje de Somos de Motor. Estaría guay que la gente siguiera en Instagram porque es un canal que está creciendo, muy familiar por cierto, se distingue de los demás y nada, hasta la próxima. Espero que os haya gustado muchísimo mi coche y cualquier cosa pues puedo compartirles más información. Gracias a ti Alejandro por dejarnos disfrutar de tan bella unidad. Este VAT RS sin duda quedará en memoria de muchos seguidores y amantes del motor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, si no estáis suscritos y os gusta el mundo del motor, suscribiros al canal y darle a like, es gratis. Os recuerdo que podéis seguirme en Instagram y Facebook, donde podremos estar en contacto y compartir fotos, vídeos y hablar directamente por el chat de Instagram. Dejad vuestras opiniones y comentarios, ya sabéis que os respondo a todos los que puedo. Un abrazo muy fuerte gente. Y bueno, me despido una vez más recordándoos que aquí somos de motor. Libraries Aptros 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 Criado Aptros Aptros Gracias.